Ahí están llegando los Yanis, porque es nuestra costumbre y nuestra tradición de tierra adentro Y en cada fiesta de la Navidad y el Año Nuevo, bailamos y gozamos Con producciones musicales primicia, con rato internacional, de Luchito Flores Vila y Maximilia y Actuarimán Cusi Y los poderosos del Valle Paurán, tanto el mundo de Acro Basta, Huancayo Nuestro gran amigo Guillermo Aranda Caizaguana, hijos, Orguilicana Paurán ¡Qué lindas chicas! ¡Reina Lavado Sánchez y Jessy! ¡Oh no! ¡Fóximo Lavado y Justina Sánchez! ¡Ahí está el tío Aguico, don Alejandro Guapán López! ¡Ahí está el tío Aguico, don Alejandro Guapán López! Los negros de Ingenio Azules Milo Laura Flores y esposa Roxana Fondario Laureano Amador Guapán López! Amador Guamán Huerta ¡Groza, goza! ¡Groza, goza! ¡Groza, goza! Amador Guapán López! 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 Gracias por ver el video